Cristian Sichel, Eduardo Artés, te quedaste pegado acá en el podio, vamos Eduardo. Eduardo, yo creo profundamente en el emprendimiento, las pymes, el mercado, el desarrollo hacia adelante en nuestro país. Tenemos una crisis de crecimiento, tenemos una crisis de estabilidad, tenemos una crisis de violencia en general en el país, que está haciendo que muchos negocios no funcionen. Te he visto defender la movilización social, muchas veces justificar la violencia, lo hablamos en el debate anterior cuando fue necesaria, según tú, para hacer los cambios. ¿Crees de verdad en que las pymes o la iniciativa privada son importantes en una economía? Y le agrego una segunda cosa, no he podido ver tu programa económico, pero no sé cuáles son tus proyecciones y cómo pretendes administrar el país hacia adelante. Bueno, lo primero es decirte que mucho más que tú creo en las pymes, porque entiendo que los monopolios y el sistema capitalista las hace desaparecer y las golpea en forma increíble. Pero los sistemas no capitalistas no existen en las pymes. Así es, así es. No, no crea, existen. Y en grandes cantidades. Fíjate la experiencia de Vietnam, de China, etc., y que podríamos conversar latamente sobre eso. Con un poquito de tortura, así se nos funcionan las pymes. Pero lógico, pues viejo, porque tiene que haber el Estado. El Estado tiene que dirigir al mercado, no es al revés. Y aquí no es los monopolios quienes van a ahogar, como es hoy día, a las pymes. Ahora bien, no tiene nada que ver la movilización social con la destrucción de las pymes. Fíjate que antes del levantamiento de 2019, habían más de 4.000 pymes que ya habían desaparecido o quebrado. Le echaban la culpa a la automatización, a cualquier cosa. La verdad, la cosa es la crisis general del sistema capitalista que tú tanto defiendes. ¿Estás de acuerdo con el saqueo a las pymes o lo que está pasando todos los días en la zona cero, todos los viernes de Santiago, en que los pymes salen arrancando? No solamente no estoy de acuerdo, sino que es una lucha que tenemos normalmente para entender que la movilización tiene que dirigirse como punto central hacia quienes detectan el poder, y no son las pymes. Ahora bien, también analiza y ve por favor, porque tú tienes más información que yo seguramente, porque fuiste ministro, el tipo de provocación y infiltración que hay en algunas movilizaciones para crear una situación determinada. Y los que saquean, ¿tú crees que son infiltrados? Parte de ellos sí, y yo te lo puedo decir con mi propia experiencia. Yo he estado en la calle, no una vez, todas las veces. Oye, y la pregunta sobre cuánto cuesta el programa, yo tengo la sensación que un mundo de izquierda, que hay varios acá, en general cree que son infiltrados y no hay gente que está robando en nuestros lugares. ¿Pero cuánto cuesta tu programa? ¿Qué estás pensando para la crisis que viene? Bueno, solamente te voy a decir que mi programa no se vende en el mercado. Esa es una cuestión que tienes que tú que saber. Lo que sí es claro, que nosotros vamos para... No, pero debería estar en una página web. Sí, ubícalo en la página web. ¿Pero cuánto cuesta el programa? No, no tiene precio. Ah, no tiene precio. ¿Te queda claro? Sí, es extraño, pero bueno. Bueno, porque tú solamente ves las cosas desde el punto de vista de las monedas. Nunca podrás ver a un pueblo humanizado construyendo y cambiando la realidad. Cuando uno es presidente, administra un país y el presupuesto es el país. Sí, pero yo no soy un ingeniero comercial creado, como se llama, por los Chicago's Boy. No, yo tampoco, pero creo que al menos hay que administrar el presupuesto. Así es, muchas gracias. Muy bien, pues, candidatos, muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Nosotros ya ha sido consultado Eduardo Artez, ha estado en el lugar en que le han preguntado. Le han preguntado también a José Antonio Kast. Y por lo tanto, ahora le corresponde...